Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice resuelve las siguientes operaciones combinadas con términos semejantes aquí tenemos no solamente operaciones combinadas sino también tenemos términos semejantes y además tenemos fracciones bien siempre que tengamos fracciones lo primero es observar si es posible simplificar 3 y 2 no puedo simplificar 5 y 3 tampoco 11 y 6 tampoco bueno luego lo segundo que debo hacer verificar si son homogéneas o no en este caso no lo son son fracciones heterogéneas bien entonces lo mejor que podemos hacer es homogenizar las fracciones de 2 es fácil llegar a 6 y de 3 puedo llegar a 6 también entonces está fácil la primera fracción voy a multiplicar por 3 tanto arriba como abajo 3x por 3 9x 2 por 3 6 más la segunda fracción la voy a multiplicar por 2 tanto arriba como abajo 5x por 2 10x 3 por 2 6 y la tercera fracción simplemente la voy a copiar y si nos damos cuenta ahora ya no se tratan de fracciones heterogéneas ahora son fracciones homogéneas al tratarse de fracciones homogéneas y compartir por definición el mismo denominador tan solo me queda operar los numeradores tendríamos 9x más 10x menos 11x y allí solamente hay que operar 9x más 10x 19x 19 menos 11 cuánto es 19 menos 11 es 8x allí podré simplificar algo si verdad mitad arriba 4 mitad abajo 3 siempre que tengamos que tengamos fracciones hay que simplificar hasta donde sea posible entonces en este caso nuestra respuesta es 4x tercios eso es lo que debemos buscar en las alternativas ese resultado bien la primera nos dice 4x tercios esa es la respuesta la segunda decía 3x no es 3x 5x 5x sextos nada que ver 19x sextos no no es 19x sextos 2x tampoco en este caso entonces nuestra respuesta correcta era la primera de las alternativas bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 chau